No hermase, mi hijo, no hermase, niño Tu hermase, niño, que los ángeles del cielo Están cantando muy cerquita de tu cuna Están tocando en el arco de la luna Cosa de blanco de anhelos para tus sueños Tu hermase, niño, que los ángeles del cielo Están cantando muy cerquita de tu cuna Están tocando en el arco de la luna Cosa de blanco de anhelos para tus sueños Tu hermase, mi hijo, tu hermase, ya mi tesoro En la ternura de mi voz, un dulce arrullo Duermase, mi hijo, duermase, flor en capullo Con las cadencias de mi cóctrico sonoro Tu hermase, niño, que la noche está tranquila Y está la brisa, mi hija, mi hija, mi hija Miran, miran a Dios Tu hermase, mi hijo, tu hermase, ya mi tesoro En la ternura de mi voz, un dulce arrullo Tu hermase, mi hijo, tu hermase, flor en capullo Con las cadencias de mi cóctrico sonoro Con las cadencias de mi cóctrico sonoro Con las cadencias de mi cóctrico sonoro Con las cadencias de mi cóctrico sonoro